¡Suscríbete al canal! Si no corresponde puede que hable Apache Si no fuera H, ¿cómo te llamarías? Me llamaría Eric Ferrer porque ese es mi nombre de pila Así que rapeando no me digas Porque hay diferentes puntos de vista y también las perspectivas ¿Y qué nombre te hubiera gustado tener? Quizás Timmy, para poder obtener unos padrinos para poder envejecer Porque los que yo tenía los dejé de ver cuando tenía 10 Última Padrinos me callo, padrinos mágicos Claro que sí, porque sabes que yo te mato desde el córner No me hables de mágico, qué trágico Lo único de mágico es el síndrome de Turner Tiempo Ahora pregunta H Mano arriba Pásate de frío Pásate de frío Ok, 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 ok Ok, ok Mano arriba, mano arriba Mano arriba, dale, dale Ok 3, 1, tiempo Tiempo ¿Es cierto que vas a toquear a Paiva? Claro que sí, mi hermano Pero el más tarado es que se caiga Oye, hermano ¿Qué va a votar por Paiva? Tú eres un idiota, hermano ¿Qué esperas que el jurado se distraiga? ¿Cuándo vuelve Ratonda? No lo sé Pregúntale a la Muni que ellos te respondan No te incomodes Yo quiero buen pesar Chamo, ellos son los que joden ¿Por qué les dicen ratotonda? Porque hay chibolos como tú Que se frustran porque nunca pasan rondas Porque el jurado sabe lo del juego Esa palabra la he escuchado en Muni De frustración Pero tú escuchas y crees todas las mentiras Que te cuentan tus amigos Que te cuentan tus amigos Hablan gruesos Pero también caminos por los olivos El que me lo dijo Hoy me va a hacer yo a FMS Entonces tiene que lo voy a cagar Y que a su gatito regrese No Me voy a cagar esos 12 meses ¡Bien! Comestigales, comestigales Jurado, jurado, jurado ¿Tienes sobre ello? Jurado en 3, 2, 1 Muy bien, pasa Fox Un aplauso para alguien